Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Alábalé, alábalé al Creador. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Todo bien. Amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Salud a todos los presentes, los oyentes del programa de la voz de salvación con la paz del Señor Jesús. Amén. Damos gracias a Dios. Aquí estamos hoy día domingo 5 de octubre, ¿sí? 6. Ah, no es 5. 6 de octubre del 2024. Amén. 6 de octubre del 2024. ¿Ya su nombre? Amén. Aleluya. Y damos gracias a Dios que el Señor nos ha traído aquí a reunirnos hoy en de la radio. Señor, usted que nos escucha, no nos está viendo de repente, pero está escuchando. Aquí hay más o menos unas 6 mil personas en la iglesia, apende, gota, la cosecha en la sede nacional. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque vamos a pasar la cena. Van a pasar la cena a más de 4 mil miembros. Y aparte de eso, hay visitantes que también nos están visitando. Algunos han venido traiendo enfermos. Tenga fe en Dios. Gloria al Señor. Y la oración de los enfermos va a orar y pedir. Amén. El Señor Jesús dice, pedir y se orará, buscar y hallaréis, llamar y se osarirá. En cada oración, pida misericordia. Y si tiene un enfermo, usted está enfermo, dígale al Señor, sáname. Yo quiero salir sano de aquí, porque yo escucho que aquí tú estás y tú haces milagros extraordinarios. Amén. Porque para ti, Señor, todo es posible. Para Dios todo es posible. Para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Vamos ahora un momentito, levanta su mano para Dios y a tus ojos comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Rama tu bendición para todo, Señor. Bendice, Señor, toda esta congregación. Mira, Señor, ten misericordia, ten piedad. Aleluya, mira, con piedad, con misericordia a todo, Señor. Sana a los enfermos que han venido en este día, Señor. Bendice la cena del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. gracias te damos señor y reprendo demonios reaprende espíritu malino sal demonios a la hora salga gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya gloria 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 a dios gracias padre gracias hijo graspito santo aleluya 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 gloria gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios derrama tu bendición señor gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 confirma señor confirma la bendición para todos en el nombre de jesús amén y amén todo bien amén señor jesús gloria a dios aleluya gloria al gracias señor gracias señor gracias por su amor gracias señor gracias gracias por su amor aleluya aleluya gracias por su amor aleluya aleluya gracias por su amor aleluya gloria a dios vamos a la palabra de dios en san lucas capítulo 3 versículo 12 adelante vamos a hablar del trabajo amén aleluya quien vive aleluya aleluya acá varios trabajan en diferentes lugares gloria al señor aleluya unos estamos trabajando en la viña del señor y ese es el mejor trabajo pero hay que hacerlo bien hecho otros trabajan tienen un amo terrenal aleluya aleluya y el que no tiene trabajo y el que no tiene trabajo busquese un trabajo porque la vida dice el que no trabaja que no coma así de sencillo las cosas de dios son bien claras ya su nombre el que no trabaja que no coma amén aleluya se ponen ayuno hasta que consiga trabajo que me vean aleluya y vamos a leer la palabra de dios san lucas capítulo 3 versículo 27 y haga lo que usted escucha porque yo me estoy dando cuenta que yo predico pero casi nadie hace nada o sea todo sale al vacío haga lo que usted escucha porque aquí hablamos lo que está escrito en la palabra de dios y si hacemos lo que está escrito en la palabra de dios nos vamos a salvar no hacemos lo escuchamos de que vale que escuchemos y no lo hacemos más pecado que me vean vamos a leer en el nombre del padre del hijo del espíritu santo la palabra de dios dice así san lucas capítulo 3 versículo 12 adelante vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron maestro que haremos él le dijo no exijáis más de lo que os está ordenado también le preguntaron unos soldados diciendo y nosotros que haremos y le dijo no hagáis extorsión a nadie ni calumnis y contentados con vuestro salario como como el pueblo estaba en expectativa preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo respondió Juan diciendo a todos yo a la verdad os bautizo en agua pero viene otro más poderoso que yo de quien no soy digno donde desatar la correa de su calzado él lo bautizará con espíritu santo y fuego su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará gloria señor hasta ahí nomás vamos a levanta su mano vamos a pedir la bendición de dios comienza a decir gloria 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 Salga, salga, en nombre de Jesús, amén y amén, gloria a Dios, tomen asiento, gloria al Señor, aleluya, siéntese y escuche atentamente la palabra de Dios, para que usted haga lo que la palabra de Dios dice, amén, la Biblia dice, no te vayas ni a la izquierda, ni a la derecha, sigue de frente, gloria al Señor, y eso hay, algunos se van a la derecha, otros se van a la izquierda, pero la Biblia dice que no te vayas ni a la derecha ni a la izquierda, sigue de frente, aquí en el versículo 17 dice, su aventador está en su mano, y limpiará la era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apaga, que nunca se apagará, ven, esta palabra, tenga la bien presente, justamente, por eso vamos a hacer el mes de noviembre, el mes de ayuno, porque el Señor dice que primero Él va a enviar a sus ángeles para que saque la paja, que sirve de tropiezo, y luego va a recoger en su granero, el trigo, quien vive, es la cosecha, aleluya, es la cosecha, y ahí como estamos cerca de la cosecha, el mes de noviembre vamos a hacer este mes de ayuno, para que Dios limpie su iglesia, la oración, porque si no la limpia nos podemos perder todos, así de sencillo, yo me acuerdo lo que el diablo me dijo en una oportunidad, mira, tú te vas a ir de acá, cuando tú te vayas a estos, así me dijo, y así como dijo, los hizo, ahí se perdió la iglesia de Dios Amor, yo estaba allí en Dios Amor, y Dios Amor ya habían acordado en Brasil, en secreto por si acaso, que iban a haber cambios, y uno de ese cambio era que yo iba a ir a Panamá, ya, pero ellos no anunciaban a nadie, ya, pero el diablo estaba escuchando ahí, el diablo, por eso que el diablo ya sabía que yo me iba a ir, yo no sabía nada, el diablo, el diablo, en una mujer que se manifestó, gritaba el diablo, y dijo, tú ya te vas a ir de acá, y yo le dije, si yo me voy, aquí están los discípulos que quedan para echarte fuera, y el diablo utilizando la mujer dijo, a estos, así, así me dijo, y lo que dijo, aconteció, aunque el diablo es mentiroso, pero allí se aconteció, que me ven, aleluya, aconteció, y de allí se destruye esa iglesia, y ahí sale la destrucción de esa iglesia por el pecado, que me ven, el pecado es el que destruye las iglesias, la desobediencia, no saber a dónde estamos, no sabemos, no saber qué cosas somos delante de la presencia de Dios, yo siempre digo que somos soldados celestiales, porque eso dice la Biblia, o quiere que la Biblia esté llena de versículos que digan que somos soldados celestiales, basta que diga un versículo, y somos soldados celestiales, aleluya, y nosotros como soldados celestiales, pues tenemos que pelear la buena batalla, tenemos que conocer al enemigo, aquí hay miembros que no conocen al enemigo, y le sirven al enemigo sin darse cuenta, así de sencillo, le sirven al enemigo sin darse cuenta, ¿quién vive? a su nombre, aleluya, por eso hay que tener personalidad, hay que tener dominio propio en su cuerpo, yo siempre les digo, y les repito, les vuelvo a repetir, que usted debe saber qué cosas es lo que sí puede hacer, y qué cosas es lo que no puede hacer, porque hay cosas que usted sí puede hacer, pero no lo hace, y hay cosas que usted no puede hacer, y sí lo hace, ¿quién vive? por ejemplo, repetir, que los hombres hablan mal de nosotros, y usted lo repite a otros, eso no se debe hacer, porque usted le está haciendo propaganda al diablo, así de sencillo, ¿por qué no testifica lo que Dios hace acá? ¿por qué no se pone a pensar? está bien que yo diga así, que hablan mal de la iglesia y la cosecha, o mejor me pongo a hablar de los milagros de Dios, ¿de parte de quién está? le pregunto, si usted repite lo que dicen los demás contra la iglesia, usted no sabe dónde está, nosotros estamos acá, y estamos expuestos a ser vituperados, a ser aborrecidos, que hablen mal de nosotros, y nosotros no tenemos por qué enfermarnos de eso, ¿quién vive? Dios, cuando hablen mal de nosotros, usted da gloria a Dios, porque ahí usted sepa que está en la verdadera iglesia de Cristo, solamente la verdadera iglesia de Cristo, van a hablar mal de nosotros, y las falsas no, al que hace lo malo, no hablan mal, ¿quién vive? Aleluya, entonces cuando usted sepa que hablan mal de esta iglesia, déle gloria a Dios, lo que debe hacer es orar, para que no nos falte la fe, orar nada más, orar por esas personas, para que esa persona que está hablando, de repente Dios tiene misericordia, así como tuvo misericordia de Pablo, Dios tuvo misericordia de Pablo, que era perseguidor de la iglesia, ese no solamente hablaba mal, es eso, la perseguida de la iglesia, llevaba a los cristianos arrastrando, para hacerlos encarcelar, ¿quién vive? y Pablo cuando Dios lo tocó, y se convirtió a Dios, él dice yo lo he hecho, de estas cosas, estando en la ignorancia, pero Dios lo perdonó, a los que vive, entonces el que habla mal, que hace mal contra la obra de Dios, es porque está en la ignorancia, ahora si ya conoce la palabra de Dios, Dios ahí ya no está en la ignorancia, sino simplemente es un falso profeta, que está hablando, ¿quién vive? porque el falso profeta, es el que ya conoce la palabra de Dios, y habla mal de las cosas de Dios, esos son los falsos profetas, aleluya, el que no conoce la Biblia, habla por ignorancia, ¿quién vive? simplemente habla porque no conoce, pero esa persona puede convertirse al Evangelio un día, y ser similar a Pablo, ¿quién vive? sé que tampoco no la condena usted, y que no le diga, que el Señor que se vaya al infierno, no, deje usted, ores, que no nos falte la fe, y que Dios haga conforme Él quiere, conforme su voluntad, ¿quién vive? a su nombre, y diga, aunque me maten, tú serás mi Salvador, eso dice a Job, Job era probado, y nosotros también vamos a ser probados y reprobados, gloria al Señor, para ver quién es trigo, y quién no es trigo, y a su nombre, acá dice, gloria al Señor, y su aventador está en su mano, y limpiará su era, la limpiará, ya antes de venir a recoger el trigo, va a limpiar su era, la Biblia dice que Dios va a enviar a sus ángeles, para que saquen la paja, y la aten en manojos, y la arrojen al infierno, por la eternidad, que es la paja, ¿quién vive? y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja, en fuego que nunca se apagará, en fuego que nunca se apagará, ojalá que ninguno de nosotros seamos paja, pero algunos se convierten en paja, pero puede volver a ser trigo, algunos se convierten en lobo, pero puede volver a ser oveja, cuando usted se da cuenta que está haciendo lo malo, y dice Señor perdóname, me arrepiento y deja de hacerlo, aleluya, ¿quién vive? aquí la palabra de Dios, está hablando de Juan Bautista, que estaba bautizando en el desierto, y Juan Bautista, era el Elías que había que venir, pero ni él mismo lo sabía, aleluya, ¿quién vive? ni él mismo lo sabía, no hay que creer que él sabía, no, él no sabía, y los judíos le decían, dinos, dinos, ¿quién eres tú? tú eres el Cristo, tú eres Elías, el que había que venir, pero si él no lo sabía, el único que conocía a Jesucristo, que había estado en arriba, pero él no sabía quién era, quién vive, porque Elías vivió pues 700 años, antes de Jesucristo, y Elías fue arrebatado al cielo, y ahí en el cielo, conoció a Jesucristo, por eso cuando vino, con el nombre de Juan Bautista, él lo conocía a Jesucristo, ¿quién vive? a su nombre, aleluya, aquí dice, vinieron también unos publicanos, para ser bautizados, aleluya, hay que bautizarse, cuando usted cree en el Evangelio del Señor Jesucristo, hay que bautizarse, y bautícese pues, muerto al pecado, para que resucite, para Cristo Jesús, y sea una nueva criatura, y de nuevos frutos, ¿quién vive? y esa semilla que es el trigo, tiene que morir, ese es el viejo hombre, aleluya, muere, si no muere, no lleva frutos nuevos, así, y cuando es el cristiano, cuando no muere, cuando sigue haciendo lo mismo, que hacía antes de venir a Jesús, así es, es como el trigo que hace siempre, pero no muere, aleluya, cuando aceptamos aquel grito, es para morir al viejo hombre, y nacer una nueva criatura, en Cristo Jesús, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas, conforme, a Jesucristo, ¿quién vive? Cristo, entonces aquí estaban bautizados, oye, estos judíos, eran bautizados, pues eran judíos, pues eran Israel, para ser Israel, en esos tiempos, tenía que, como se llama, creer en Jehová, el Dios que hizo los cielos y la tierra, en el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, y bautizarse, eso hizo Pablo, Pablo no era judío, Pablo era romano, él, y llega también a Israel, le predica, se bautizó, y, y cayó en una secta, que se llama, a los fariseos, en esos tiempos, igual que acá, hay un movimiento misionero, las asambleas de Dios, etcétera, etcétera, en esos tiempos, también habían, varias denominaciones, aleluya, y no tiene por qué, haber varias denominaciones, una sola denominación, es el pueblo de Dios, así de sencillo, que me ven, ya, entonces, Pablo se bautizó, y cayó, en la secta, de los fariseos, que me ven, dice la palabra de Dios, y le dijeron, maestro, que haremos, aleluya, le dijeron, a Elías, amén, así como, viniste a preguntar acá, pastor, que haremos, aleluya, que amén, oye, y por qué no le pregunta a Dios, qué cosa puede hacer usted, porque muchos, vienen a preguntar, bueno, ya, yo le pido al Señor, que me dé paciencia, ya, porque para eso, también me apuesto, porque el Señor dice, mira el estado de tus ovejas, así me dice a mí, mira el estado de tus ovejas, sé diligente, sé entendido, sé sabio, y mira el estado de tus ovejas, que no se vayan, ni para la izquierda, ni para la derecha, porque algunos se van a la, para un lado, se les saca el otro, de un lado, se metía al otro lado, que me ven, por ejemplo, no me escucha, en Olmos, el dirigente, suspendió un diácono, ya, para suspender a alguien, tiene que haber pecado, y la persona, tiene que, si lo confiesa, o simplemente, lo han visto, con testigos, de dos o tres personas, entonces, le puede suspender, muchas veces, se suspende, de acuerdo al reglamento, cuando la persona, confiesa, que se ha pecado, ya, entonces, le pone disciplina, ya, pero, allá no disciplinaba así, sino que, el diácono, estaba yéndose, a su casa, no sé dónde, y se encontró, por ahí, con una persona, del mundo, que le conoce, o sea, en el campo, por ahí, caminando, y, estaba la persona, parada, por ahí, y se paró, le saludó, porque le conocía, a lo que me vive, o será pecado, saludar, no es pecado, el pecado, está en la Biblia, lo que dice la Biblia, es el pecado, pero saludar, no, allá, en esos tiempos antiguos, se saludaban, los creyentes, con un, ósculo santo, ahora, no se permite eso, porque, o sea, inmediatamente, Dios lo corrompe, pues, aleluya, que bien, así de sencillo, antes era así, porque la gente, era más sana, pues, no tenían tanta malicia, ahora, no, ya, pero saludarse, no es pecado, aleluya, que bien, entonces, le saluda, a la persona, y como estaba yendo en una moto, se paró ahí un ratito, a conversar, y entonces, aparece su hermano, de la joven, aleluya, y la joven, creo que es miembro de la iglesia, o de repente, no me acuerdo mucho, el hecho que se apareció su hermano, y le llamó la atención, al diácono, y encima le pegó, le ha pegado, que bien, ya, pero el diácono, no le ha contestado nada, porque es cristiano, ya, no le ha contestado nada, nada, ya, pero, se entera, el, el dirigente, de Olmos, y le pide su carnet, y lo manda acá a conversar, aleluya, que bien, yo pensé, y entonces, pero el problema está, que ya tuvo, más alto concepto, que debe tener, y la Biblia dice, no tengas, más alto concepto, que el que debe tener, sino que piensa, con cordura, conforme, a la medida de fe, que Dios ha repartido, a cada uno, es lo que tenemos que hacer, ya, pero incluso, el, el, el dirigente, se había ido a investigar, a mirar por ahí, a preguntar, aleluya, y cree que, le han dicho cosas, pero el día, el otro día, me dice, no pastor, yo le he hecho eso, me pegó, sí, sí me pegó, aleluya, que me, recordó, que sí le ha pegado, pero, y tú le contestaste, no, yo no le puedo contestar, porque yo soy evangélico, que me vea, y ya, entonces, pero, y para el, el dirigente, ya era pecado, ya había pecado, y yo le pregunto, ¿a dónde está el pecado? Porque el hermano, la muchacha le pegó, ¿a dónde está el pecado? Ahí no hay pecado, aleluya, entonces, como el otro, ya le había quitado su carnet, ya le dije, devuélvele su carnet, aleluya, pero pastor, están diciendo, ¿tú has visto? ¿alguien ha visto? No, pastor, entonces, ¿qué dice la Biblia? Que juzgues por juzgar, o que juzgues a alguien, a que lo acusan, con dos o tres testigos, eso dice la Biblia, 1 Timoteo, capítulo 5, ahí habla, se juzga, con dos o tres testigos, que hayan visto, si no, si no, preferible, que diga, que no ha pecado, y si ha pecado, pero ya, su palabra, le va a condenar un día, pero yo no tengo, por qué juzgar, si el miembro, me dice, que no ha pecado, y yo no lo he visto, y no hay testigos, y en mi vida, si no hay testigos, y la persona, yo le pregunto, me dice, no, no lo he hecho, y si lo ha hecho, bueno, pero a mí ya me dijo, que no lo ha hecho, y la Biblia dice, que el que tiene amor, todo lo cree, o no dice así, y el que tiene amor, todo lo cree, yo le tengo que creer, al cristiano, me dice, no, es no, si me dice sí, es sí, quien me ve, así de sencillo, así, para que no te vayas, ni para allá, ni para el otro lugar, quien me ve, entonces, yo le mandé, que le devuelva, y el otro, insistiendo, que ha pecado, pero, tú lo has visto, no, quien lo ha visto, no, pero su hermano dice, pero su hermano, era del mundo, y le ha pegado encima, yo como le voy a creer, a su hermano, si el, si el diálogo, está diciendo que no, se ha encontrado, le saludó, porque la conoce, que me ve, aleluya, Jesús también se encontró, con una mujer, si o no, claro, con quien se encontró, a ver, con la samaritana, se puso a conversar, ahí, hablando, en la palabra de Dios, aleluya, usted también, habla así, cuando se encuentra, con alguien, sea hombre, sea mujer, si supieras, si supieras, con quien estás hablando, si se va a comer, si supieras, quien te pide, que me dé, quien, que te dé comer, que me dé de comer, tú le pedirías, pan del cielo, y te la daría, ahí hay conversa, predicar, aleluya, es andar como sabio, y ahí, le comienza a predicar, y le habla de, de la samaritana, y Jesús, Jesús le pide agua, la samaritana, la, Jesús le dice, si tú supieras, quien te pide agua, tú le pedirías, agua de vida eterna, y él te la daría, que me ve, y comienza, la predicación, pero la mujer, la mujer, la escuchaba, porque ella, estaba mirando, otra cosa, aleluya, cinco maridos, había tenido, y el que tenía, actualmente, no era de ella, cuando Jesús, le preguntó, allá va tu marido, para que conversemos, la mujer dijo, señor, no tengo marido, porque le dicen, no tengo marido, para hacerse propaganda, que está sola, a ver si Jesús, le decía algo así, de sencillo, que vive, aleluya, libre estoy, judío, y los judíos, no conversaban, con los samaritanos, pero este judío, que se llama Jesucristo, si conversó, y nosotros, también conversamos, con los pecadores, no es prohibido, conversar con el pecador, pero con el pecador, se conversa, para orientarlo, a las cosas de Dios, que me vean, está escuchando, porque algunos, también se van al otro lado, a conversar, con los pecadores, aleluya, ya, uno puede reunirse, con pecadores, no tiene que ser, una persona complejada, no, yo me reúno con pecadores, aleluya, voy al banco, converso con pecadores, pero le converso, la palabra de Dios, aleluya, que me vean, ya, voy a cualquier lugar, yo hablo, la palabra de Dios, así es así, y la gente le gusta, que me vean, su altaz, que le hablo, la palabra de Dios, cuando llego, pastor, hemos llegado bien rápido, me ha gustado la conversación, pero hemos llegado muy rápido, ¿por qué? porque quiere que le siga hablando, ¿quién vive? Aleluya, en otras palabras, no puede quedarse un rato acá, para que me siga, porque le gusta, pues la palabra de Dios, porque se le habla claro, tal como está la Biblia, ya, se le hace entender, no se le está criticando, no se le está diciendo, te vas al infierno, no se le está acusando nada, se le hace entender, y la persona, ahí entiende, ¿quién vive? A su nombre, Aleluya, porque hay algunos, que conversan con alguna persona, o se tiene, por ejemplo, los colegios, acá hay un profesor, que me dice, pastor, ahí, del colegio, enseña, hay católicos, y hay también, hermanos evangélicos, que tienen sus niños, y a veces, conforme, a los estatutos, que le da el colegio, ellos lo hacen, porque está trabajando, para el Estado, ya, y debe de, de obedecer, lo que el Estado le dice, y que como es, profesor evangélico, le dice, que por qué hace, curso de religión, o curso de física, porque así está, pues en el, en el coro, del, del Estado, y él tiene que cumplir, lo que me ve, entonces dice, pastor, va evangélicos, y se ponen por ahí, a un rincón, como asustados, aleluya, y los católicos, dice que así son los evangélicos, el evangélico, no es para que esté, cohibido, arrinconado, no, usted puede conversar, pero converse las cosas de Dios, hable como cristiano, ya, y transmita palabra de Dios, y el Espíritu Santo, va a convencer, al mundo de pecado, que me ve, pero si usted está pensando, hoy que estaré mal, hoy se va a enterar el pastor, que yo estoy aquí, aleluya, yo me entero que está ahí, que voy a decir, no voy a decir nada, porque está, porque tiene sus hijos ahí, y si puede ir, no, pero que están tomando cerveza, los católicos, pueden tomar cerveza, o los ateos, pueden tomar cerveza, lo que quieran, pero usted no se contamine, no se contamine, y si quiere contaminarse, es cosa suya, quien vive, si quiere contaminarse, es cosa suya, usted sea luz, para las tinieblas, no se confunda, quien vive, de un buen ejemplo, para que los demás, también, anhelen ser evangélicos, es igual que usted, quien vive, a su nombre, ahora señor, entonces así, pues a veces, no va para acá, a veces no va para el otro lado, el cristiano, debe de haber como cristiano, no con una cara compungida, yo tengo cuidado, con eso de cara compungida, porque eso de cara compungida, son más hipócritas, que el diablo, que a mí, aleluya, yo a veces lo digo, en su cara, ya, que Dios te dé misericordia, pero para eso, me llamaba Dios, para decir la verdad, que a mí, aleluya, por ahí un diácono, que está trabajando, está haciendo política, en su trabajo, igual que los impíos, aleluya, levantando, entonces, contra el que le dé el trabajo, no levantando, sino simplemente, pues, pidiendo así cosas, el cristiano, no pide cosas, que vamos a pedirle así, que vamos a pedirle aumento, que vamos a pedirle, que nos dé permiso, tres días a la semana, porque solamente, nos da dos días, y queremos tres días, y para eso, nos reunimos, y hay un tal Torres, que dice, ya compañeros, yo estoy, compañeros, yo estoy de acuerdo, con ustedes, aleluya, están haciendo prosélito, y te vas al infierno, usted no quiere, irse al infierno, no haga prosélito, con nadie, reprende esas cosas, y acá han aprendido, eso es hablar, compañeros, eso es política, eso de compañeros, surgió desde que, Castillo llegó al poder, los aeropuertos, compañero, compañera, las que hacen, empieza compañero, compañera, yo a veces me acerco, oye, tú eres saprista, no, porque los sapristas, decían compañeros, pero ahora no, ahora el comunismo, dice compañeros, que me vean, y cuantos son comunistas, acá levante la mano, oiga, hay bastantes comunistas, hay bastantes comunistas, acá, y son miembros, que van a pasar cena, a ver, vuelva a levantar la mano, los comunistas, o no sabe, que cosa es comunista, aleluya, que me vean, aleluya, no son vivos, o sea, por eso que el diablo decía, a estos, así, el diablo ya lo miró ahorita, aleluya, ya lo miró ya, quien vive, hay que estar con los oídos, bien atentos ya, que yo tenga misericordia, dígale al Señor, perdóname, perdóname, pero yo dije que soy comunista, quien vive, aleluya, el comunismo es el ateísmo, o sea, que no cree en Dios, ese se llama ser comunista, amén, y no tienen bendición de Dios, viven como Cuba, como Venezuela, comiendo basura, en Cuba no comen carne la gente, aleluya, gracias a Fidel Castro, que los volvió comunistas, que viven, se enriqueció con miles de millones, Fidel Castro, y comunista encima, comunista robarle al pueblo, y aprovecharse, de los insensatos, y, por eso no tienen nada, ya Fidel Castro, se murió, no sé a dónde estará, pero sus millones están, en Europa, que viven, en una noticia, que tenía, cuatro mil, cuatro mil millones de dólares, en Estados Unidos, y pidió, que esos cuatro mil millones de dólares, nuevecitos, se los manden, a Europa, a otro banco, que viven, miren, que comunista, esos los comunistas, pues son vivos, ladrones, sin vergüenzas, hacen trabajar al pueblo, para ellos mismos, es el comunismo, quien vive, es lo que quiso, que acá en el Perú, ahorita está reinado, el comunismo, usted ni cuenta, se da, pero está, el comunismo reinando, quien vive, y entre comunistas, y apoyan, pues ya su nombre, bueno, vamos a practicar la palabra de Dios, y le dijo, en el versículo 13, y le dijo, no exigirás más, de lo que, está ordenado, también le preguntaron, unos soldados, diciendo, y vosotros, que haremos, y nosotros, que haremos, y le dijo, no hagáis extorsión, a nadie, ni calumniéis, ni contentados, ni contentados, con vuestro, salario, contentados, con vuestro, ya, entonces, para que se va a reunir, para exigirle a su amo, no se puede reunir, quiere pedir algo a su amo, converse con su amo, pero no converse, pues se reuniendo, para presionar, aleluya, se presiona, es un, como se llama, extorsionador, esa es parte, de la extorsión, así de sencillo, me reúno, para que con la fuerza, lo extorsione a mi amo, tan mal, y el torre, ya, escribió un guasaje, nos, vamos a reunir, a tal día, para, para pedir esto, 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 estoy de acuerdo, compañeros, le ha contestado, aleluya, el torre, es por eso, que hasta su mujer, lo ha abandonado, porque no, no sabe dónde está, fue, no sabe dónde está, que vive, la mujer le abandona, cuando no agrada a Dios, a ver, lea, y sobre todo, Torres, usted también, de Terrenomio 28, 30, a ver qué dice, no quiere que le abandone a su mujer, agrade a Dios, aleluya, 28, 30, que dice, y lo que está ahí escrito, eso se cumple, no va a creer que, que ya pasó, no, cielo, si tiras, pasará, pero mis palabras, no pasarán, a ver qué dice ahí, no hay micro, si no lo leyeran, micro, corre, aleluya, a ver, alguien que quiera leerlo, póngase de pie, si ya lo encontró, gloria al Señor Jesús, toda la palabra de Dios, aleluya, es limpia, escudo a los que esperan, a ver, quien levanta la mano, allá hay uno, allá hay uno, allá no, que está un poquito, allá, dice la palabra del Señor, en el Deuteronomio 28, 30, te desposarás, con tu mujer, y otro dormirá, con ella, amén, versículo 15, versículo 15, pero, acontecerá, si no, hoy eres, la voz de Jehová, tu Dios, para, procurar, cumplir, todos sus, mandamientos, y sus, estatutos, con, que yo, te, que yo, hay otro por ahí, que le, que le, puede leer, ahí, atrás, atrás, hay otro, a ver, si por ahí, me lo buscan, al, doctor Antonio, también, que lea un versículo, por ahí, Aleluya, dice la palabra del Señor, en Deuteronomios, capítulo 28, versículo 15, pero, acontecerá, si no, hoy eres, la voz de Jehová, tu Dios, para, procurar, cumplir, todos los mandamientos, y sus estatutos, que yo, te, y, 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 oye, que vendrán, sobre ti, todas estas maldades, maldiciones, y, te alcanzará, ahí, no, amén, y, ahí, están las maldiciones, ahí, sigue, ahí, están las maldiciones, y, una de esas maldiciones, es lo que, que le estoy diciendo, en el 30, te desposarás, o sea, te casarás, con mujer, y otro va a dormir con ella, ¿por qué? porque no, hace lo que dice la Biblia, pues, la Biblia dice, que si es como niño, y la malicia, no hacemos así, la Biblia dice, que no imitemos, las cosas del mundo, y hace las cosas del mundo, la Biblia dice, que hay que sujetarse, a sus amos, y servirles como, servir al Señor Jesús, y no lo hace, en vez de eso, estar, reuniéndose, para presionar a su amo, ¿qué se agrada a Dios? eso nos agrada a Dios, pues, cristianos tienen que ser cristianos, de verdad, dispuestos aún a morir, por Cristo, quien vive, por eso le digo, ese que, para decir, compañero, su esposa lo dejó, se ha ido con otro, y se cumple, lo que dice allí, yo no sé lo que hace, pero Dios, si sabe lo que hace, no solamente de él, sino de todos, de mí también, que me ven, Dios sabe, que es lo que hacemos, todos, hasta nuestros cabellos, están contados, y a su nombre, cuando agradamos a Dios, así alguien, quiera tocar, a su esposa, no la va a poder tocar, eso pasó, con Abraham, Abraham, no vivía la ley, ya, Abraham, se fue, a un lugar, que Dios le dijo, y se fue, y como tenía miedo, le dice a su mujer, le vas a decir, que somos hermanos, para que no me vayan a matar, por causa tuya, porque era una mujer hermosa, ya, y él dijo que era hermana, a Mele, le echó el ojo a la mujer, para, y, 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 vivirse con ella, la mandó a llamar, y Dios le habla, deja, esa mujer, porque es, esposa de, mi profeta, ya, le dice, señor, con el, el dolor de mi corazón, yo le he llamado, para, porque, eh, tu profeta me ha dicho, que es hermana, no la toques, yo no le he tocado, dijo, si lo hubieras tocado, ya estarías muerto, no la toques, y, y, que se regresen, y, 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 para que se vayan, y Amelé, le tuvo que dar todo, a Abraham y a su esposa, porque, por haber querido tomar a su esposa, como es, con mujer, aleluya, pero, este, Amelé, no, no lo hacía, porque, eh, era, no, él lo hacía, porque le había dicho, eh, Abraham le había dicho, que era su hermana, porque que vive, aleluya, ese argumento tuvo, y, y, Dios lo perdonó, y le libró, a la mujer de su siervo, que agradaba a Dios, que vive, Dios defiende a la esposa, pero, Dios te la defiende, aleluya, entonces, eh, pero si no agradas a Dios, te la defiende, no, se te va con otro, te desposarás con mujer, y otro dormirá, con ella, esa es una de las maldiciones, hay otras maldiciones, es que no todos les cae la misma maldición, no, le caen diferentes maldiciones, de acuerdo a la desobediencia, que me ven, a su nombre, seguimos acá, dice, en el versículo 15, como el pueblo estaba, en expectativa, preguntándose, todos, en sus corazones, si al, si acaso, Juan sería el Cristo, aleluya, se preguntaban, este será el Cristo, gloria al Señor, la gente se pregunta, ¿por qué? porque hace cosas, que no se han visto, Juan, cuando me convertí, yo comencé a orar, llegar a la iglesia, y, siempre comenzó a dar, visiones, muchísimas, y yo testificaba, y una mujer se desesperó, hermano Córdoba, dígame, ¿quién es usted? me dijo, así a boca de jarro, ¿quién me dijo? porque yo le, porque yo daba testimonio, de lo que veía allí, yo oraba, y lo veía, así a Cristo, que bajaba, seguía orando, lo veía, que subía así, con un ángel, acá al lado, con una lira, que brillaba, de oro, y tocando ahí, con una melodía celestial, que a mí me, eso lo veía, y otras cosas, que el Señor me enseñaba, pero yo hablé, de pastor, he tenido esta visión, y ahí una mujer se desesperó, me dijo, hermano Córdoba, dígame, ¿quién es usted? Aleluya, que me ven, aleluya, así le decía también a Juan, ahora Señor, le preguntaron, unos soldados, diciendo, y nosotros queremos, no, en el versículo 15, como el pueblo estaba, en expectativa, preguntándose, todos en sus corazones, si acaso, Juan, sería el Cristo, respondió, diciendo, a todos, yo, a la verdad, os bautizo, en agua, pero viene, uno más poderoso, que yo, de quien yo soy, de quien yo no soy, digno, de desatar, la correa, de su calzado, él los bautizará, con Espíritu Santo, y fuego, es Jesucristo, y Juan Bautista, está dando el testimonio, y Juan Bautista, es el Elías, que venía a preparar, el camino del Señor, que vive, y eso decía Juan, la oración, y con, bautizará, con Espíritu Santo, y fuego, y eso somos nosotros, estamos bautizados, con Espíritu Santo, y fuego, el pueblo de Israel, no tenía esto, es por eso, que no podían comer carne, de cerdo, porque, comía carne de cerdo, el cerdo es inmundo, ya, ahora si podemos, comer carne de cerdo, porque tenemos, el Espíritu Santo, que es Dios, en nosotros, y oramos, y Dios santifica, los alimentos, cuando le pedimos, te damos gracias Señor, bendice, santifique, esos alimentos, tomarás cosas mortiferas, no te da daño, porque con la oración, todo es, santificado, que me ven, a su nombre, vamos ahora, a tesalonicenses, a tesalonicenses, aleluya, gloria al Señor, quien vive, segundo, y tres, vamos a leer, en el capítulo, gloria al Señor, seis, el deber de trabajar, ya, yo sé que acá, los hermanos trabajan, gracias a Dios, por eso, trabajan, aleluya, quien vive, a su nombre, ya encontraron, dice así, pero, ordenamos hermanos, en el nombre, de nuestro Señor, Jesucristo, que os apartéis, de todo hermano, que ande, desordenadamente, y no según, la enseñanza, que recibiste, de nosotros, porque vosotros mismos, sabéis, de qué manera, debéis, imitarnos, pues nosotros, no anduvimos, desordenadamente, entre vosotros, ni comimos, de balde, el pan, de nadie, sino, que trabajamos, con afán, y fatiga, día y noche, para que, para no ser, gravosos, a ninguno, de vosotros, no porque, no tuviéramos, derechos, sino, porque, daros, nosotros mismos, un ejemplo, para que, lo imitaseis, porque, también, cuando estábamos, con vosotros, os, ordenamos esto, si alguno, no quiere trabajar, tampoco, coma, porque, oímos, que algunos, de entre vosotros, andan, desordenadamente, no trabajando, en esa época, había eso, y, porque no trabajado, porque, ya se había acostumbrado, que los, los otros, discípulos, los otros apóstoles, se repartían comida, y, se habían vuelto, ociosos, comer, comer gratis, porque, la iglesia, primitiva, era así, repartía comida, las ofrendas, los diezmos, que salían, salían cantidad de diezmos, la Biblia dice, que los primeros cristianos, vendían casas, vendían heredades, y, la llevaban, para la ofrenda de Dios, y la ponían, a los pies, de los apóstoles, no para los apóstoles, sino para, Dios, la ofrenda, es para Dios, que el mundo, no lo entienda, es cosa del mundo, el mundo, el mundo no entiende nada, porque está ciego, aleluya, pero nosotros, ya no estamos ciegos, nosotros sabemos, que la ofrenda, el diezmo, es para Dios, y así, enseño a ustedes, y enseño al mundo, también, porque el mundo, se queda, medio asustado, porque tanta plata, la iglesia la cosecha, aleluya, así lo dicen, porque Dios bendice, de Teremidio 28, si oyeres atentamente, la voz de Jehová, y si eres todo, lo que está escrito, en la palabra de Dios, te bendeciré, hasta, hasta cuándo, hasta que sobreabunde, te vas a un barco, y ya no quieres recibirte, porque es mucha plata, aleluya, es lo que nos pasa a nosotros, te vas a otro barco, también, ya no quieres recibir, mucha plata, porque yo estaba acostumbrado, así pues, a que aporte mil soles, diez mil soles, ya con diez mil soles, ya es mucha plata, pero nosotros, no aportamos diez mil soles, la plata que sale, de todas las iglesias, la metemos a los bancos, y no podemos meterla toda, porque, hay bastante plata, pero no es mía, sino de Dios, que me vea, que diga, y limpia lo que diga, es cosa de él, pero yo, soy administrador, de las cosas de Dios, por eso que Dios está con nosotros, fue, porque si yo no hago lo que él dice, pues, tendría que estar prestando, para alguna cosa, porque el que no guarda los mandamientos, dice la vida, que pide prestado, o vende comida en su iglesia, porque no está guardando los mandamientos, de Dios, fue, que me vean, algunos, venden comida, para la ofrenda de Dios, aleluya, pero algunos son necios, oigan, en la iglesia, donde yo estaba, la Dios Amor, antes no vendían comida, y había ofrenda cantidad, aleluya, y así, habiendo ofrenda en cantidad, se les ocurre vender comida, rapidito, primero comenzaron con unas viandas, de tortas, para las jóvenes, para irse a predicar, que no sé qué, para qué, y los hermanos, que salían de la iglesia, visitantes, uy, la hermanita está vendiendo, cuánto, dame tanto, en menos de, cinco minutos, ya terminaban, después se les ocurre, poner un kiosco, al frente de la iglesia, también de bizcocho, y gaseosa también, al mes, donde habían campañas, ahí estaban las, tremendas ollas de comida, de choclos, de huevos, zancochados, de cuáquer, y otras cosas más, y yo allí, ya estaba por irme a Panamá, yo pasé por allí, haciendo esa, visitando esa campaña, hice primera parte, en un coliseo, cerrado de, de Lima, entonces, yo vi todas esas cosas, vi, me dio pena, las colaboradoras, las obreras, dedicadas, ahí a las ollas, a picar las cosas, y la campaña, estaba en un lado, y la cocina, en el otro lado, y decían, hay que hacer aguadito, porque el pastor, Antonio Rivero de Sousa, que es el pastor, de la iglesia de Dios Sambor, en Lima, le gusta el aguadito, que vive, así decían, yo escuchaba, nomás, por la tarde, ya, me fui a Panamá, con mi esposa, que vive, en Panamá, también había eso, y por eso, milagros, hacía seis meses, que ya no habían, en Panamá, y tampoco había gente, Aleluya, cuando yo llegué, comencé a limpiar todo, a ser conforme, la palabra Dios, nada de comida, que traigan una vianda, para que la, bote esa, bote eso, bote esa basura, y ya no se pide, y van de nada, había un frigider adentro, para hacer bebidas, sácate ese frigider, de quién es, llévatelo, se lo llevaron, que me dicen, limpie la iglesia, y la gente comenzó a llegar, y los milagros, comenzaron a acontecer, algunos pastores, que iban a decir, pastor, pero si acá ya no hay milagros, hace seis meses, pero si el evangelio, es con milagros, y para eso, ellos se han traído acá, para mostrar señales, milagros, que me ven, y había milagros, maravillosos, y a su nombre, ya, pero como, la iglesia, no dependía de mí, sino, dependía del, dirigente, mundial, Dios sabía, que yo no podía, ser más ahí, nos sacó de ahí, váyanse al Perú, hagan conforme, lo que están haciendo, mientras ustedes, hacen conforme, lo que están haciendo, yo voy a estar con vosotros, pero si ustedes, dejan de hacer, lo que están haciendo, yo me voy, así como se fue, Dios amor, yo, en Dios amor, ya no estoy, dijo el Señor, porque ella no está, ya no tiene por qué decir, porque ella sabía, porque la comida, pues, aleja, a Dios, de la congregación, que me ven, y esa iglesia, se ha pervertido, está pervertida, engañando a la gente, ofreciéndole, milagros, que ya no hay, tienen grabaciones, eso los pasan, que me ven, pero un día, eso es lo que va a decir, Señor, Señor, en tu nombre, profetizamos, en tu nombre, echamos fuera demonios, en tu nombre, y yo declararé, apartados de mí, malditos, a sobre de maldad, porque hiciste la obra de Dios, en pecado, ¿quién me ven? en desobediencia, gloria a Jesús, entonces, la iglesia primitiva, fue perseguida, por ese motivo, nosotros no queremos, que seamos perseguidos, por eso, hay que cuidar, por eso, vamos a hacer, esos ayuntos, del mes de noviembre, para que el Señor, saque, la paja, y quede el trigo, y no sirva nada, de tropiezo, entonces, Dios no va a permitir, que nos persigan, que va a haber persecución, sí, para las iglesias, que están sin Dios, pero nosotros, que estamos con Dios, Dios va a pelear, por nosotros, así es así, Dios va a pelear, por nosotros, así es así, porque estamos, obedeciendo, tratando de obedecer a Dios, que no obedezcamos, el cien por ciento, bueno, el Señor, que dice, lo poco fuiste fiel, en lo mucho, que voy a poner, que me ven, ahora vamos a otro, Colosenses, capítulo tres, Aleluya, versículo dieciocho, adelante, deberes cristianos, ¿qué cosa es lo que debe hacer un cristiano? hacer huelga, si dice la Biblia, que haga huelga, hay que hacer huelga, y a mí, ¿quién vive? la oración, que te reúnas, contra tu patrón, contra tu amo, aleluya, es lo que pasa, porque a veces, no leemos la Biblia, no la meditamos, la leemos, así, corriendo, no sabemos, ni qué cosa dice, ¿quién vive? ¿ya encontraron? ya dice la palabra, dice, sí, Colosenses, tres, dieciocho, adelante, casadas, están sujetas a vuestros maridos, como conviene al, Señor, casadas, ¿cuántos son casadas? levante la mano acá, bien alto, bien alto, casadas, ¿qué le dicen? ¿qué le dicen? están sujetas a vuestros maridos, irrespetados, pastor, pero mi marido es este, ¿y quién hizo usted para que juzgue? Dios le dice que juzgue, o que respete a su marido, lo respete, usted no puede juzgarlo, sea cristiano, no sea cristiano, usted no puede juzgarlo, ¿ya? dice la palabra de Dios, a las casadas, que estén sujetas a vuestros maridos, como conviene al Señor, en paz, no enojarnos, si usted tiene enojo, la Biblia dice, no te apresures en tu enojo, en tu espíritu a enojarte, no te apresures, sujetate, frédate, porque el enojo reposa, en el seno de los necios, no se enoje, que se enoje al diablo, es cosa del diablo, pero nosotros no nos enoje, para eso hay que tener dominio propio, quiero enojarme, acuérdese lo que la Biblia dice, así es así, si la Biblia dice que se enoje, 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 ahora si usted sabe que la Biblia dice que no se enoje, y se enoja, es cosa suya, es cosa suya, que me vean, que me vean, que me vean, 19, a los maridos, maridos, amar a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas, no seáis ásperos con ellas, no la trates mal, trátala como a tu esposa, como a tu prójimo, aleluya, que me vean, así es así, no seáis ásperos con vuestras mujeres, y a su nombre, luego a los hijos, hijos, obedecer a vuestros pares, en todo, porque esto es agradable a Dios, hijos, obedecer a vuestros pares, en todo, hay pares, que son miembros de esta iglesia, pero pecan con los hijos, porque, bueno, el motivo es que, muchas veces, el padre, quiere corregir al hijo, o quiere que se convierta al evangelio, que hay una madre, que vino la vez pasada, a quejarse de su hijo, y lo había denunciado, incluso la policía, creo que lo han llevado preso, ya, pero yo después me di cuenta, porque lo han, porque lo han llevado preso, ya, y llega la, la mamá, y estaba que me daba quejas allí, y luego, afuera había uno, que quería que a pasar así, así, ese inquieto, y que miraba, y quería pasar, entonces, cuando miraba, y quería pasar, y pasa, ¿qué es usted? Soy, su hijo de, la persona que está allí, ella es mi mamá, ya, pero entra pues, todo, violento, o sea, una palabra pues así, este, se ha como querido pelear, pues, y le gritaba a su mamá, ¿quién me dice? mírale, si yo fuera juez, o policía, yo ahorita, te esposo, y te meto preso, no te meto preso, porque soy siervo de Dios, y te digo que te arrepientas, tú eres, hijo de ella, y tú no tienes, ningún poder para ella, para gritarle así, ya, por eso que tu mamá está así, y a estos valles de edad, allá el pastor dijo, se bajó, pero otro ratito, otra vez, y le señalaba, y le señalaba, oye, te estoy diciendo, que no grites a tu mamá, y allá perdónenme, perdónenme el pastor, aleluya, y ya, entonces, yo estaba hablando con su, porque su mamá, me decía, que no sé qué cosa, pero no tenía sustento, ya, entonces, ella había tenido problemas, con su hijo, y su hijo, y lo había denunciado, ante la policía, ya, tenía un papel allí, que yo ni le lo oí, porque es cosa de, de la justicia, que me ven, le digo a su hijo, ¿sabes qué? por tu actitud, tu mamá, te ha denunciado, no le provoques a tu mamá, respétala, la vida dice, que el hijo debe estar sujeto, a sus pares, y obedecerlos, y respetarlos, tú no estás respetando a tu mamá, no, que mi mamá es así, que mi mamá no sé cuánto, y que, de esa aleluya, gloria a Dios, y, y, y me ha denunciado, en parte tenía razón, porque lo, si lo había denunciado, usted no denuncia a sus hijos, ya, ore a Dios, y espere en Dios, salvo que su hijo, cometa un delito, pero, ese no había cometido delito, solamente era un gritón, que a mí, aleluya, de repente está por aquí, porque, le dijo que iba a venir, ya le dijo, hádate a la iglesia, para que Dios te saque esos demonios, le dijo, yo le digo, las cosas de fe, porque son los demonios, aleluya, hádate a la iglesia, para que Dios te saque esos demonios, y puedas obedecer a tu mamá, y vivan en paz, gloria al Señor, después así hablando, 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 ya le dije, este, a su mamá, ¿sabe qué? Usted es hermana evangélica, perdónenle, es las ofensas que le ha hecho, y tú también perdónale a tu mamá, ya, entonces el hombre, ya mamá, perdóname, le da la mano, y la aleluya, gloria a Dios, no le dio la mano, aleluya, y qué dice la vila, si no perdonáis vuestas ofensas a vuestro prójimo, tampoco vuestro padre os perdonará, corremos peligro, hay que perdonarle, y para perdonarle, llamó por ahí, por celular, a un familiar, y el pastor me dice, que le perdone, ¿qué hago? y parece que le dijo, ya perdónale, después se dieron un abrazo, y ahí terminó, pero el hombre más hablador, ya me despedí, y seguía, oye, y le digo, anda nomás, ya terminó todo, y seguía hablando, y no sé qué, que me ve, aleluya, así pues, alguno se va para un lado, otro se va para el otro lado, y para eso hay que tener paciencia, hay que tener dominio propio en el cuerpo, saber soportar los vituperios, y tener paciencia, ¿quién me ve? ¿a dónde dice eso? habrá su biblia, a ver, micro para allá al fondo, a ver, a ver, a ver, por ahí está uno, en primera de Pedro, primera de Pedro, vamos a ver, aleluya, si estará por acá, primero o segunda, ahora sí, ¿quién me ve? a su nombre, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, a ver, ¿quién puede leerlo? micro, otro micro, ah, oye, pero se te ha ido exterminando, y este ya dijo, acá está, acá está, está con el micro, yo pensaba que ya estaba sin micro, no, el día atrás, el día atrás, ahí, el día atrás, levanta, mantén la mano levantada, porque, eso, ya, a ver, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, la palabra de Dios, dice así, que sois guardados, por el poder de Dios, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, o segunda, segunda, estoy loco, aleluya, que me ven, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, la palabra de Dios, dice así, vosotros, también poniendo, toda diligencia, por esto mismo, añadir, a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad, sigue, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto, fraternal, amor, amén, ahí está, eso debemos de hacer nosotros, también, vosotros, también, poniendo, toda diligencia, por esto mismo, añadir, a vuestra fe, para ser salvos, hay que tener fe, virtud, añadir a la fe, virtud, que más, a la virtud, conocimiento, como vale, tener conocimiento, cuando lees la palabra de Dios, ya, cuando usted comienza, a escurriñar, lo que es bueno, y lo que es malo, ya, no tiene conocimiento, píjala Dios, seis, al conocimiento, dominio, propio, después que tiene conocimiento, debe tener dominio propio, en su cuerpo, primeramente, saber dominar, la lengua, la lengua, es un pequeño bosque, que, un pequeño fuego, que encienda, grandes bosques, muchos, por la lengua, se van a condenar, aleluya, que me ven, dice, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, hay que tener, paciencia, cuando hablen mal, del pastor, de iglesia, tenga paciencia, no hable, y pregone, lo que, el impío, está hablando, contra la iglesia, esa no, ore a Dios, que me ven, a la paciencia, piedad, hay que ser piadosos, ya, a la piedad, afeito, fraternal, y al, afeito fraternal, amor, porque, si no tenemos amor, de nada somos, no tenemos amor, cuídense, Saúl, no tenía, amor, para su prójimo, en dos pecados, fuera, en dos pecados, en dos nada más, aleluya, Dios lo desechó, y ya no, para él, aunque por ahí, Samuel quería ser más bueno, que Dios, porque era su amigo, a veces así también, cuando, lo lamentamos, queremos, pero ya no, Dios le dice, apártate de él, hay que apartarse, de uno, que Dios ya lo desechó, no te apartas, te van a venir consecuencias, que vive, si se apartó, pero iba llorando, lloraba, y Dios le dice, ¿por qué tú estás llorando, por Saúl, si yo ya lo he desechado, o sea, a veces uno quiere ser, más bueno que Dios, se está yendo, a un lado, uno no puede ser, más bueno que Dios, Dios dijo así, ya pues, Dios lo dijo, que voy a hacer yo, ya Dios lo dijo, y Dios es Dios, que vive, y uno puede ser, más bueno que Dios, algunos son, más buenos que Dios, dando ayuda, al impío, al impío, no se le da ayuda, ni amas, a los que aborrecen a Dios, no hay que juntarse, el salmista David, ese cometía pecados, como ustedes se imaginan, pero, tenía amor, él tenía amor, y ese amor, lo cubría, de multitud de pecados, y por amor, a Dios, él dice, no pondré mis ojos, delante de las cosas injustas, aborrezco, a los que se apartan, del camino de Dios, o sea, se sale, leer la Biblia, y eso sale, algunos acá, se salen, no, yo dice, los tengo, por enemigos, eso tenemos, que hacer nosotros, porque eso, es para nosotros, si queremos ser salvos, pues usted tiene que, meditar, en la palabra de Dios, no leerla, por leerla, si usted la lee, por leerla, usted se va, pues como un camión, que está corriendo, que no sabe, ni por donde pasó, que me ve, por eso, el volado, que dice, saboreala, aleluya, que me ve, saboreala, quiere decir, medítala, escuríala, medítala, la lee, la vuelve a leer, y piensa, que es lo que dice ahí, y yo como estoy, pues como un espejo, que me ve, es lo que dice, la palabra de Dios, tener dominio propio, es lo que nos falta, tal vez, por eso, que nos airamos, David le dice, airados, pero no, peques, ni se ponga el sol, sobre vuestro, enojo, no se ponga el sol, sobre vuestro, enojo, ni des lugar, al diablo, porque, te enojas, no te reconcilias, el diablo te acusa, o no acusa el diablo, ¿quién es el acusador? el diablo, el diablo es el que acusa, el que acusa, es el diablo, que vive, Jesús, dice, no, juzgues, para que no seas juzgado, no acuses, para que no seas acusado, con la misma vara, que mides, con esa vas a ser medido, no hay que acusar, por acusar, ahora, usted ve algo, exhorte, redargulla, reprenda, así que, eso de lo dice la vida, mira hermano, mi hermana, estás haciendo, pero hágalo bien, pues, porque algunos acá, están en disciplina, porque reprenden mal, que porque la hermana, está vendiendo comida, por acá, unos, 500 metros, ya le dice, no está permitido, que vendas comida acá, ¿quién te ha dicho? en la iglesia, no está permitido comer, ni vender comida, frente a la iglesia, pendejo, está la cosecha, pero de aquí, a una cuara, dos cuaras, tres cuaras, puede hacer lo que quiera, vender su comida, vender su refresco, lo que quiere, su trabajo, ¿quién vive? no te vayas, ni a la derecha, ni a la izquierda, ya su nombre, volvemos a, Colosenses capítulo 3, versículo 21, padres, no desesperéis, a vuestros hijos, para que no se, desalienten, amén, padres, no desesperéis, a vuestros, hijos, aleluya, ¿quién vive? a veces hay, hermanos que preguntan, pastor, mi hija está disciplinada, está viviendo en mi casa, la puedo tener en mi casa o no, esa persona que pregunta, está yéndose a otro lugar, una cosa es el hermano, o la hermana, que no está en su casa, y otra cosa es la familia, que vive en su casa, está escuchando, y hay, por algún motivo, que hay disciplinada, en Choto, una hermana, que fue engañada, con un lobo, y se le quitó acá, la ovejita, y la ovejita, esa ovejita, vivía sola, y por eso, el diablo, y por eso el diablo, se, se, le engañó, ya, entonces, iba a quedar disciplinada, dos años, pero su mamá, intercedió, pastor, bueno, va a quedar un año, de todas maneras, va a quedar un año, porque no respetó al dirigente, ni al pastor, y por eso el diablo, le engañó, que me ve, y a veces, pastor, ella está viviendo sola, cuando le engañaron, y ahora, ya está viviendo conmigo, entonces, ya no puede vivir conmigo, si puede vivir con usted, porque es su madre, es su madre, es su padre, no le puede botar a su casa, es su familia, quien vive, una cosa es la familia, que está dentro de la casa, y otra cosa, pues el hermano, que vive por otro lugar, con el hermano, que está por otro lugar, y está disciplinado, con ese no se junten, el que vive en su casa, no, yo no le recomiendo, que bote su hijo, su hijo, su hija, quien vive, el Señor, y, claro, que no le meto otra doctrina, sino que, que respete, pues si no respeta, entonces otra cosa, pues si le respeta, está arrepentido, está arrepentida, hay que recibirlo, porque vive, esa persona estaba arrepentida, ya, estaba arrepentida, era del coro incluso, ya no puede volver al coro, ya no, es miembro, durante un año, porque de todas maneras, se tiene que disciplinar, no decir disciplina, después, el día, lo llevó a poner en su pensamiento, mira, tal persona hizo esto, tú también puedes hacerlo, y después el pastor, te va a decir, que bueno, como ya lo denunciaste, porque esa persona denunció, a su agresor, como ya lo denunciaste, ya queda libre, eso es cuando es una violación, o sea, directa, no es que se fue a una violación, que conversó con usted, y usted le siguió, por su propia cuenta, ya es otra cosa, ya que me ven, todos los pecados iguales, si usted violada, violentada, entonces, el reglamento dice, que dice, que lo denuncie, ante la autoridad, y trae una copia de la denuncia, y el pastor, el presidente, va a ver, como queda su estado, ya, si ha sido violentada, claro, con la denuncia, puede, nuevamente, seguir como miembro, o miembra, miembra, porque mayormente son hermanas, que me ven, pero ahí, no era eso, no va, que la violentó, no, ella le dio lugar, ese hombre, estaba hablando con ella, varios días, y le estaba diciendo, que pasaba cena, y cuando ella le preguntaba, que por qué no había pasado cena, cuando tocaba en chota, le dijo, no es que me iba a pasar cena, a otra iglesia, mentiroso del diablo, aleluya, maldito el hombre, que se confiara en el hombre, por confiarse en el hombre, por no obedecer la palabra de Dios, por eso quedó disciplinada, ya, que lo ha denunciado, está bien, está denunciado, ya, que me ven, pero, ella le dio lugar, pues, ella se metió, en la boca del lobo, que me ven, entonces, yo, después del coro, posiblemente, unas tres, cuatro, van a seguir así, porque, se metió igualito, siete, le pasó así, que el pastor le perdonó, yo también, lo mismo, le digo, que me violaron, y le hago denuncia al violador, aleluya, que me ven, aleluya, eso, eso es lo que el diablo le expone, pues, el diablo una vez me dijo, a estos, así, porque miran, imitan, no se imita a los malos, se vive normal, una vida cristiana normal, no mirando que hace el otro, para ver si yo también lo puedo hacer, no, te va mal, usted sirva a Dios, naturalmente, que vive, a su nombre, no por obligación, sino por amor a Dios, amén, vamos a ver ahora, en el versículo, 22, siervos, los que trabajan, en algún, en algún amo terrenal, dice, siervos, obedecer en todo, a vuestros, amos terrenales, dice, en su vida, no, obedecer, ser en todo, a vuestros amos, esto que se reúne, parece, contra el amo terrenal, dice, que ya no quiere hacer, ciertas cosas, no, esto no me toca hacer, a mí me toca hacer esto, nada más, eso el cristiano, no hace, no, si el amo terrenal, te manda hacer, hazlo, porque usted no lo hace, como para el amo terrenal, sino como para Jesucristo, así es, así, y mucho más, si tu amo terrenal, es cristiano, así es, así, sea cristiano, o no sea cristiano, si no es cristiano, para que usted le dé ejemplo, a ese amo, que no es cristiano, para que también, se convierta, por sus buenas acciones, suyas, y si es cristiano, sírvale, como si le sirviera a Cristo, porque ese cristiano, está con Jesucristo, que me vean, a su nombre, a su nombre, siervos, obedecer en todo, a vuestros, amos terenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren, agradar a los hombres, sino como corazón, con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacerlo, de corazón, para el Señor, y no para los, para quien lo hace, y cuando el ama terenal, le van a hacer algo, y no lo hace, para quien no lo hace, para el Señor, pues igualito, si lo que hace bien, lo hace para el Señor, lo que hace mal, también lo hace para el Señor, pero lo hace mal, y Dios no te aprueba, que me vean, Aleluya, eso es lo que está diciendo acá, dice todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, Aleluya, quien vive, sabiendo, que del Señor, recibiréis la recompensa, de la herencia, porque a Jesucristo, el Señor, servís, más el que hace injusticia, recibirá la injusticia, que hiciera, porque no hay, acepción de personas, Aleluya, que me vean, no hay acepción de, yo no sé, acepción de personas, por ese caso, o que yo hago, una cosa buena, después tengo derecho, a hacer una cosa mala, olvídese de eso, eso hizo Saúl, por eso lo votó, yo hago una cosa mala, no matando, a todo, lo dejo al Rey vivo, y le llevo unas ovejitas, porque al Señor, le gustan las ovejitas, en holocausto, Aleluya, que me vean, hay que ser bien burro, para eso, oiga, Dios no cambia, así, no, usted no puede, sobornarlo a Dios, si aquí dice, no soberneis a nadie, y menos a Dios, yo le dejo al Rey vivo, y como a Jehová, le gustan los ovejas, voy a llevar las mejores ovejas, para hacer el holocausto, y me perdone, por dejar al Rey vivo, quien vive, dejó al Rey vivo, y Jehová, lo votó para siempre, y está en el infierno, por si acaso, no está en la vida eterna, cuando queremos ir a la vida eterna, levanten las manos, haga lo que Dios dice, haga lo que Dios, dice, quien vive, y para terminar, Lucas, capítulo, veintidós, versículo diecinueve y veinte, y aquí terminamos ya, gloria al Señor, ahora su Biblia, y quien puede leer por ahí, gloria al Señor, ¿quién vive? a su nombre, gloria al Señor, ya como no hay nadie por ahí, yo lo voy a leer, yo lo leo, dice así, San Lucas veintidós, diecinueve y veinte, y tomó el pan, y dio gracias, y lo partió, y le dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros he estado, hacer esto, en memoria de, mí, de igual manera, después de haber, senado, tomó la copa, diciendo, esta copa, es el nuevo pacto, en mi sangre, que por vosotros, se derrama, esta copa, es el nuevo pacto, Dios, en el antiguo testamento, anunció, que iba a ser, un nuevo pacto, este nuevo pacto, es la muerte, de Jesucristo, que derrama, su sangre, por nosotros, los pecadores, él se hizo pecador, por nosotros, que vivan, de igual manera, después que habéis, que hubo, senado, tomó la copa, diciendo, esta copa, es el nuevo pacto, nuevo pacto, Jesús, es el que ha hecho, el nuevo pacto, con su pueblo, en mi sangre, que por vosotros, se derrama, y él derramó, su sangre, ahí todavía, no había muerto, era la víspera, que él, iba a morir, que él ya está anunciando, ahora Señor, y la sangre del Señor Jesús, es la que nos limpia, de todo pecado, Apocalipsis capítulo, 1 versículo 5, la sangre del Señor Jesucristo, nos limpia, de todo pecado, y algo más, y nos hace reyes, y sardarotes, para nuestro Dios, que viva, no somos cualquier cosita, usted no se sienta, menos que nadie, no, cuando va por ahí, le invitan, alguna cosa, usted no se esté, escondiendo, no se esté, que no me puedo juntar, con ese pecador, porque es un borracho, no, nada, Jesús vino a comer, con los borrachos, con los pecadores, para predicarles, las buenas nuevas, usted también, de ejemplo, de un verdadero cristiano, para que el católico, quiera convertirse, si usted se acompleja, se va por ahí, un rincón, porque el pastor, se va a enterar, que estoy conversando, con el pecador, me va a disciplinar, quien te dice, que te voy a disciplinar, usted está conversando, no está conversando, cosas malas, de repente, está conversando, del trabajo, o también está conversando, de Jesucristo, ahora Señor, que me vean, así de sencillo, usted sepa, lo que sí puede hacer, y lo que no puede hacer, y demuestre, delante de los hombres, y delante de Dios, que usted es un cristiano, sabio, entendido, y que no hace sección, de personas, usted es evangélico, y le permite, una reunión, de los católicos, usted sea parte, de los católicos, no va a hacer sentir mal, al católico, o al ateo, y nosotros, no estamos para hacer sentir mal, a nadie, que me vean, hay que ser amables, dice la Biblia, hay que ser amables, para con, todos, aleluya, que me vean, yo venía, hermano, que ahora vamos a poner de pie, vamos a gracias al Señor, aleluya, diga gracias Señor Jesús, por tu palabra, ayúdame, a guardar, tus mandamientos, y a ponerlos, colores, ayúdame a pararme Señor, porque estoy cansado, que me, ya, porque algo está cansado, por ahí, levanta, y se va a levantar, poco a poco, pero hay que orar, también parece, aleluya, levanta tu mano, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 para nuestro pan celestial, Dios todo poderoso, te damos gracias, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Dios, confirma Señor, confirma tu palabra, tu palabra, no regrese vacía, ayúdame Señor, a poner por obra, tus mandamientos, a guardarlos, aleluya, 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 enseña el camino, de justicia, el camino de bien Señor, gloria a Dios, aleluya, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Pito Santo, gloria a Dios, aleluya, y a su nombre, gracias Padre, sus manos, voy a hacer una oración de reconciliación, y también los que no han aceptado a Cristo, la primera vez acá, levanta tu mano, convierta hacia Dios, y Dios te va a perdonar, y te va a cambiar, y te va a ayudar, a caminar como un verdadero cristiano, levanta tu mano, diga conmigo Señor mi Dios, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, invoco tu nombre, para pedirte misericordia, Señor Jesús, yo te confieso, con mis labios, que tú eres el Señor, y creo en mi corazón, que Dios pare, que ha levantado, de los muertos, Señor Jesús, borra, mis pecados, límpiame, con tu sangre, que ramaste, en la cruz, del Calvario, Señor Jesús, que mi nombre, quede escrito, en el libro, de la vida, Señor, que mi vestimenta, esté blanco, y resplandeciente, para el día de tu venida, salva mi alma, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, San Benjamín, aplauso para el Señor, gloria a Dios, 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 libre, 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 libre me hizo el Señor, para alabarle, para adorarle, libre me hizo el Señor, amén, tomen asiento, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, gloria a Dios, y la iglesia, está súper, súper colmado, y es domingo, seis de, domingo, seis de, octubre, amén, gloria al Señor, que me ven, aleluya, ya el domingo, seis de, seis de octubre, seis de, ¿seguro? ¿cuándo fue primero? martes, ah, está bien, seis, está bien, está bien, gloria al Señor, que me ven, oiga, tengo dos paisanos, que no me conocen, pero gracias a Dios, se han competido en el Evangelio, no hay la iglesia cosecha, pero, pero hablan, y hacen, igualito que el Evangelio, uno es pastor, el otro es este, diácono, creo en iglesia, que me ven, ya, uno de ellos, me comenzó a llamar, alguien le dio mi celular, me habló, y de vez en cuando, me saluda, después me habló, de otro paisano de ahí, y me dijo que era pastor, y le da mis saludos, y le da mis saludos, también le ha dado el nombre de mi celular, que me iba, y me llamó y conversamos, normalmente, y después el último, el pastor me dijo, pastor, el 4 de octubre es su cumpleaños, y yo lo voy a llamar, para saludarlo, y llegó el 4 de octubre, y me llamó, me llamaron los dos, ¿se me ven? y ya, y ahí, ¿qué está, qué está haciendo él? la Biblia dice, vuestro sirve de ser, y vuestro no debe ser, ya, yo le dije, también estás haciendo lo que la Biblia dice, pues vuestro sirve de ser, si tú me dijiste, ya pues, aleluya, y gracias por acordarte, de este pobre pecador, aleluya, que me, Jesús río, y, y hablamos, y me ha dicho, bueno, voy a estar, el día sábado, en, Lima, para conversar, pero si se ve, que son hombres de Dios, si se ve, hablan la palabra de Dios, y creo que hacen campaña, que me ven, pero habla, la palabra es igualito que yo, el que de Dios, palabra de Dios, habla, que son de otra iglesia, que es, puede ser de otra iglesia, pero de otra iglesia, como no conoce todavía este, pero, pero, hacen lo que la Biblia dice, yo también fui de otras iglesias, pero yo hago lo que la Biblia dice, aleluya, que me ven, ya, incluso la iglesia, que yo voy a una iglesia, bien chiquita, pues, bien chiquita, así un pedacito, pero era iglesia de Dios, porque había milagros señales, este pastor me dijo, pastor, me he ido a Santa Cruz, no, a San Miguel dijo, por ahí cerca de Santa Cruz, me invitaron para que ore por una endemoniada, pero no, no se liberó dijo pastor, no se liberó, no, 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 al revés, pastor, me invitaron para orar por una persona que está enferma, creo que con cáncer, no sé qué, le oré y no se sanó, ya, pero después trajeron una persona endemoniada, o sea, loco, y le oré, y el loco se sanó, que me ven, y Dios lo sanó a loco, si Dios lo sanó a locos, porque tienen la señal de Jesús, que me ven, ya, aleluya, porque a veces caemos, así como caen los apóstolos también, señor, por ahí había unos que hablaban de tu nombre, pero se lo hemos prohibido, porque no nos sigue, aleluya, ese ya va a tener mayor concepto que se debe tener, que porque no nos seguía, le dijeron, oye, no hables de Jesucristo, porque no, tú no nos estás siguiendo, o sea, que porque no nos seguían, le dijeron, no hables de Jesucristo, y que le dijo Jesucristo, para que se lo impidáis, porque se lo impides, nadie puede hacer milagros en mi nombre, si no está conmigo, si es así, nadie puede hacer milagros, echar fuego de demonios en mi nombre, y hablar mal de mí, nadie, que me ven, y así pues, entonces, ahí están esas dos personas, así, no sé si le habrá muchos, hay muchos en otras iglesias, que no están acá, porque no conocen, pero Dios los está utilizando, que beban, a su nombre, por eso, cualquiera, inmediatamente, soy otra iglesia, usted no lo deseche inmediatamente, usted mire, obsérvelo, ya, observe, le hable de la palabra a Dios, hable del evangelio, si, si, le aceita, le escucha, bien, pero no, porque le habla de otra iglesia, inmediatamente usted lo deseche, porque usted no lo conoce, ¿quién es? no se puede desechar, pues, aleluya, ¿quién vive? ya, entonces, aprenda eso, de estos, hermanos, son mis paisanos, somos bien vecinos, por eso que conocen el día de mis cumpleaños, y me llamó, uno, y me llamó el otro, aleluya, ¿quién vive? y el día que estoy a estar en Lima, dice que va a estar allí, porque quieren conocerme, quieren hablar, yo no le digo que vengan acá a la iglesia, ni que su iglesia sea una iglesia pecadora, no, ¿por qué le voy a decir? de repente, yo le digo que es pecado, y de repente nosotros somos más pecadores que ellos, ¿qué me ve? así de sencillo, por eso te cuídese, ya, no, no, usted no se mande de frente, ¿no? oiga, el pastor había dicho que lo de otra, esta iglesia se va a decir, no, no todas, no todos, ¿ya? por eso que Dios va a permitir una persecución, para que de todas las iglesias, se, 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 ¿cómo se llama? el que persevera hasta el fin, en la persecución, ese va a ser salvo, ese va a ser salvo, sea de cualquier iglesia, si resistió, y aún murió por Cristo, ese se salvó, porque usted la vida, para emblanquecerlo, ¿quién vive? pero nosotros nos vamos a emblanquecer, con la ayuda de Dios, en este mes de, noviembre, antes que nos persigan, aleluya, el avisado, va a venir el mal, y se esconde, ¿cuál mal? que Dios dice, que nos van a perseguir, y nos escondemos, con ese ayuno, ese ayuno, es como para escondernos, ¿quién vive? y para que el Señor, saque también la paja, porque la paja, es la que sirve de tropiezo, ya su nombre, a su nombre, aleluya, ya, no hay más que hablar, pero ya, no la vamos a importar, otro día hablamos, ya, ahora vamos a hablar, de ofrendas, y de diezmos, que al diablo, y a sus discípulos, no les gusta, que hablemos de ofrendas, y diezmos, pero nosotros hablamos, porque somos, hijos de Dios, y Dios dice, traer diezmos, y ofrendas, a la alfa, y hay alimento, en mi casa, y pruébame ahora, en esto, yo te voy a bendecir, hasta que sobre, abunde, aquí la iglesia, pendejo, la cosecha, hoy en destenemos, cristianos, que tienen, hasta que sobre, abunde, aleluya, y supiera, cuantos carros, hay aquí al costado, pues, hasta que sobre, abunde, en Cajamarca, subiera, cuantos millonarios, hay, y no es que sacan oro, este, así, clandestidamente, no, si trabajan, con las mineras, legales, pero, trabajan sirviéndole, en la movilidad, y ahí se están volviendo, millonarios, y se vuelven, millonarios, y diezman, ofrendan, y la iglesia, también, crece, económicamente, y también, en almas, que me ven, y al diablo, no le gusta eso, al diablo, le gusta una iglesia, muerta, una iglesia, así, sin nada, esta iglesia, al diablo, no le gusta, ah, escucha, antes del, antes de, de la ofrenda, ha acontecido algo, en, el miércoles, en Jaén, que ha acontecido, le cuento ahorita, o le cuento mañana, mejor, ah, ahorita, si, seguro, aleluya, había un hombre loco, loco, rematado, la familia, no sabía que hacer, y ahí, por ahí, ha habido un pastor, no sé si, habría estado haciendo campana, o tendrá su local, por ahí, un pastor, internacional, no creo que sea, mi paisano, aleluya, aleluya, porque yo, a mi paisano, no lo conozco, ya entonces, había, había un pastor, internacional, ahí, y la familia, siete personas, se lo llevaron, a este pastor, para que le oren, y el pastor, comenzó a orarle, y el loco, se manifestó, el demonio, y lo golpeó, lo tumbó, lo revolcó, en el piso, de tal manera, que los que lo llevaron, tuvieron que, toititos, eso, agarrarle, y el pastor, se levanta, y se fue corriendo, corre, que te alcanza, que me, aleluya, oiga, que el diablo, lo haga correr, a un pastor, ya pues, mejor me, cabungue, que me voy, aleluya, al pastor, internacional, el diablo, lo ha hecho correr, entonces, la familia, dice, y a la familia, tengo que defenderlo, porque lo ha corrido, como a dos cuadras, lo ha corrido, y el pastor, tengo que correr duro, y la familia, atrás, los siete, que habían llevado, atrás, y lo llegaron, y dijeron, entre ellos, vamos a llevarlo, a la iglesia, pentecostal, cosecha, y el diablo, comenzó a desesperarse, le dijo, no me lleves, a esa iglesia, no me lleves, a la iglesia, del pastor Córdoba, y ya, él estaba suelto, así, entonces, como no podían así, llevarlo así, lo han abarrado, de los brazos, de la cintura, todo, y entre los siete, se lo han llevado, y lo han llevado, y el hombre de Dios, discípulo, de la iglesia, pentecostal, cosecha, le oró, ahí en Jaén, y el diablo, se esperó, gritaba terriblemente, y decía, no me quemes, porque me quemas, hasta que se liberó, quedó liberado, y se levantó, y quedó sano, y curado, se da cuenta, es lo que Dios hace, el diablo, no se sujeta a cualquier persona, así se llama el pastor, tiene que ser pastor, pero más que pastor, tiene que tener, el espíritu de Dios, así de sencillo, tiene que tener, a Dios en su vida, este hermano, por algo el discípulo, de Jesucristo, y de la iglesia, pentecostal, cosecha, donde los milagros, acontecen, en todas las iglesias, pentecostal, cosecha, entonces le oró, y no era culto ya, ya había terminado, el culto, y el diablo, se manifestó, se manifestó, terriblemente, hasta que se liberó, quedó sano y curado, y comenzó a hablar, normalmente, y dio su testimonio, ahora él no sabía, lo que le había hecho, al pastor, lo que sabían, eran los familiares, que viven, y los familiares, dieron testimonio, pero, el hermano, no le tomó, no le grabó, hoy le digo, pero por qué, no le grabaste, si pues, después ya me mandó, una grabación, creo que regresaron, dice en la tarde, y como regresaron, ya le tomó testimonio, aleluya, y más o menos, así, no le dejó hablar, mucho a lo que estaba, dando testimonio, si le cortaba, le preguntaba, seguía hablando, y le cortaba, le volvía a preguntar, cuando da testimonio, ustedes aprendan, los que toman testimonio, deje lo que habla la persona, si ya la persona, ya terminó de hablar, entonces, hágale alguna pregunta, que usted quiera, si no, repita lo que Dios, testimonio, y punto, se acabó, aprendan de su pastor, dice la violación, es que algunos, ni siquiera, los milagros, de la voz de salvación, lo escuchan, aleluya, tiene que escucharlo, igual que medita, la palabra de Dios, yo medito, como el pastor, toma los testimonios, y lo invito al pastor, y ahí está, obedeciendo, al Señor, porque su palabra dice, imítalo al pastor, mira la conducta, cual ha sido su resultado, imita, al pastor, que me ven, imítale su fe, dice, imítale que, su fe del pastor, y ora por tu pastor, y cuando alguien, habla mal del pastor, usted no esté repitiendo, a otros, haciéndole propaganda, al diablo, aleluya, porque venía, algunos llorando, pastor, yo soy uno de esos, que hablé, que escribí, dice, pero, ¿para qué escribes eso?, que me ven, es que escuché, y para qué escuchas, no se escuche esas cosas, aleluya, para qué escuchas, no escuchen, una vez, mi esposa estaba escuchando, que hablaban, cuando recién, estamos iniciando en Lima, y que acá está, la mujer, con su hijo, de este Córdoba, que no sé qué, y por acá, el pastor Antonio Rivera de Soxa, mire que pastora, aleluya, y mi esposa escuchó, y se quedó media turbada, y vino una voz, y le dijo, no escuches ese programa, porque es diabólico, así es así, y ya no lo escuchó, y seguimos tranquilos, ¿por qué? porque el otro estaba mintiendo, estaba mintiendo, si con mentira me denunció, estaba mintiendo, ¿para qué? para envenenarme, y era un pastor, aleluya, Antonio Rivera de Soxa, se llama, o se llamaba, no sé si todavía estará, en este mundo, ya estará en el otro, pero se llama, Antonio Rivera de Soxa, mi mejor amigo, mi mejor pastor, porque yo aprendí de él también, que me ven, pero hay una historia, bien grande, porque antes de verlo, yo ya lo conocía, antes de verlo, yo ya lo conocía, y antes de verlo, de que lo conozca, yo ya sabía, lo que iba a pasar con él, así es así, y esa obra, se quemó justamente, por denunciar, al pastor de Estiles, y de Estiles, ¿por qué se quemó? y Dios me reveló, que vaya a quemar, un lugar, a quemarlo, pero otro día le cuento, vamos a la ofrenda, ¿quién podría hacer una ofrenda, de 50 soles, o hecho un bote de nacimiento, y a traer un pase por acá, aleluya, y a su nombre, otro día, veas a acordar ya, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, gloria al Señor, Dios le bendiga, la hermana trae, 350 soles, aplauso para el Señor Jesús, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, aquí le mando, ahí viene mi nieto, con una ofrenda, de 50 soles, ¿cómo te llamas? Aleluya, aplauso para Cristo Jesús, también trae 400 soles, regresa nieto, regresa, aleluya, mi nieto, la vez pasada, hemos estado en Bambamarca, con mi nieto, también se apareció por ahí, con una ofrenda, aleluya, el niño, pero ya sabe, las cosas de Dios, después, después, aplauso para el Señor Jesús, Dios le bendiga, Gómez, vete para acá, 200 soles, aplauso para el Señor Jesús, glóngase, está bien, 600, aplauso para el Señor Jesús, si te hago un voto grande, grita ahí, pues aunque sea sin micro, glóngase, ¿quién vive? A su nombre, y quién quisiera ofrendar con 20 soles, ha hecho un voto de 20 soles, pasa por acá, paz hermano y hermana, véngase más acá, gloria al Señor, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, 300 soles, aplauso para el Señor, mal, doy un voto de crecimiento, ya, aplauso para el Señor Jesús, gloria al Señor, estaba enfermo, hizo un voto en eso, mil soles, mil soles, mil soles, mil soles, ¿qué recibió? un milagro, grande, chiquito, se ve que es grande, porque trae un mil soles, aplauso para el Señor, que ha hecho un voto, un compromiso con Dios, y ha recibido, aleluya, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, aleluya, y qué quisiera ofrendar con 20 soles, Dios le bendiga, uy, 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 por favor, por ahí, por ahí, ayúdenme, gloria al Señor, gracias, 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 Dios le bendiga, correcto, una ofrenda, manda el esposo del hermano, aleluya, Dios le bendiga, 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 aleluya, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, aleluya, Dios le bendiga, 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 en los milagros, en el momento de los milagros, en el momento de los milagros, ya, de las oraciones por sanidad y con 10 soles que quisieron pasa por acá también, gloria al Señor ya en los milagros las testimonian aplauso para el Señor Jesús somos la iglesia pentecostal a cosecha hoy día estamos en la sede nacional el sábado, el sábado 12 oyente el sábado 12 su hijo manda 100 dólares oyente de la radio el sábado 12 va a acontecer la campaña iglesia pentecostal a cosecha en el estadio municipal de Lambayeque ahí vamos a estar este día sábado 12 a partir de las 7, 8 de la mañana 8 de la mañana le invitamos a usted y a su familia, católicos, venga usted que habla mal de la iglesia pentecostal a cosecha, también venga que le bendiga venga, venga Jesús te ama amigo, amiga campaña de predicación de la palabra de Dios en el estadio de Lambayeque este día sábado 12 a partir de las 8 de la mañana todos son bienvenidos en el nombre de Jesús Dios le bendiga Dios le bendiga y quien quisiera ofender con 10 soles pasa por acá ahí ya no hay ya no hay ya cree que ya no hay ya correcto ha hecho un voto por su nieto ya está sano dice Dios le bendiga 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 gloria al Señor Dios le bendiga Dios le bendiga gloria al Señor Dios le bendiga Dios le bendiga también ya vamos a hablar por él son sus hijos está bien ya correcto correcto alguien más alguien más puede pasar si es que tiene si no así no la obra no es obligatorio por ese caso es voluntaria que el diablo diga que aquí pedimos plata que sigue diciendo un día va a estar en el lago de fuego Apocalipsis 20 días el que habla que aquí se pide mucha plata no es la persona sino el diablo que utiliza la boca de la persona que no conoce a Dios así de sencillo y hay que pedir misericordia a Dios por eso que me ven aleluya y yo me olvidé de traer mi voto de cena de agradecimiento aleluya vamos a poner de pie vamos a ponernos de pie gloria al señor aleluya gloria al señor ahí está ahí gloria al señor pónganse de pie los votos de cena que he traído ponganle a su mano si alguien viene no ha pasado y quiere que prenda con una moneda puede hacerlo levántala ahí por el que no ha pasado lo que ya pasaron ya pues se han traído sus ofrendas por el señor vamos ahora yo me voy a hacer mis votos porque estaba ya atendiendo a los hermanos por un motivo por otro motivo aleluya la biblia me dice mire el estado de tus ovejas haz diligente y mire el estado de tus ovejas amén usted que es profesor mire el estado de sus alumnos ya su nombre usted que es jefe amo en un trabajo mire el estado de sus trabajadores que me ven hay un trabajador que está haciendo este venga este trabajador está haciendo esto ya usted puede ser católico pero tiene trabajados aleluya y está metido en proselitismo queriendo reclamar no el miembro de esta iglesia no hace eso ya no hace eso no exija más de lo que debéis dice la biblia no no exija más cristiano verdadero quien vive vamos ahora levanta tu mano para ellos comienza así gloria 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 a Dios glorioso Dios y Padre Celestial te damos gracias en el nombre de Jesús bendita su ofrenda santa bajo el negocio y llame tomen asiento para que el cielo brillará en el cielo brillará en el cielo el Señor multiplicará y el Señor multiplicará oh Señor bendice oh Señor bendice 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 los que bendan bendice bendan todo corazón en la vida a ellos Gloria al Señor, amén Todo el día, amén, Señor Jesús Siguen pasando los hermanos con los alfolíes Las hermanas también, todavía no hemos terminado la ofrenda Porque hay una cantidad de gente, oyentes Está totalmente lleno Ya, pero, ¿qué? Mientras están pasando los hermanos, quiero hablar aquí Están buscando a una persona que se llama Martina Díaz Mendoza Tiene 74 años Y su familiar está por ahí esperándola, no sé qué le ha pasado Es visitante, no es miembro Si alguien la ve por ahí o escucha, está acá en la librería su familiar Aquí en la... Al lado del público, al costado, ahí está Ahí está su familiar esperándole Si es que está escuchando por ahí, véngase para acá O por ahí alguna hermana, hermano, le conoce Traiga acá la librería, está su familiar esperándole Gloria al Señor Martina Díaz Mendoza Repito, Martina Díaz Mendoza Edad 74 años, más o menos Aleluya Seguimos alabando al Señor Quien da con alegría En el cielo brillará Y Dios recompensa Que el Señor multiplicará Oh, Señor, bendice Oh, Señor, bendice 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 Venda de todo el corazón Y bendiciendo su pan de cada día Oh, Señor Quien da con alegría Quien da con alegría Martina Díaz Mendoza Su familiar está esperando aquí en la librería Al lado del púlpito, ahí está Con una blusa color melón Su familiar A ver, pregúntele a una persona de 70 años, más o menos Porque tiene 74 ¿Cómo te llamas tú? Dígale Ahí está, ahí está, ahí está Martina Martina Ahí está Yo le bendiga, ahí está Ya, correcto Se solucionó el problema Ahora los hermanos van a pasar por ahí con los sobres de agradecimiento Voto de cena blancos para miembros Y los votos de agradecimiento para miembros Y visitantes que quieren hacer un voto, amén Esos votos nos ayudan a la fe Porque nosotros no tenemos fe Estamos cero de fe Estamos cero de fe Aleluya Pues si tuvieras un poquitito de fe ¿Cuántas cosas podríamos hacer? ¿Quién vive? Ahí está el problema Visitamos fe Es oración Señor, aumentame la fe No tengo fe, dígale No tengo fe, Señor Enséñame Para eso usted piensa en Dios siempre Piense que Dios lo está mirando Entonces ahí va a aumentar su fe Quiere hacer algo que no es correcto por la fe Sabiendo que Dios lo mira No lo va a hacer Porque sabe que Dios lo está mirando Y no lo hace Entonces ahí usted se da cuenta Que ya está un poquito teniendo fe Un puntito de fe Que vive Pasen los hermanos con los afolís Con los afolís, no con los votos Que vive Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Reunímonos aquí para glorificar Reunímonos aquí para glorificar Su nombre Reunímonos aquí para glorificar Adorar al Rey Jesús Señor Adorar al Rey Jesús Señor Levantemos nuestras manos Para glorificar su nombre Levantemos nuestras manos Para glorificar su nombre Levantemos nuestras manos Levantemos nuestras manos Levantemos nuestras manos Para glorificar su nombre Para glorificar su nombre Adorar al Rey Jesús Señor Adorar A ver un voto por ahí Señor Amén Vamos a orar por los votos Orar al Señor Hágase su voto El voto se hace De 10 soles 20, 50, 100 200, 1000 10,000 Lo que usted quiera hacer Amén Y Dios te va a bendecir En Cajamarca Uno hizo un voto De 25,000 soles Y pidió un millón El Señor Jesús dice Pedir Y se votará Este pidió Un millón de soles Loco No estaba por si acaso Y dijo Señor Si tú me das Un millón de soles Yo traigo 25,000 soles Para tu obra Y pocos días después Ni una semana pasó Y Dios le dio Un millón 770,000 soles ¿Es bueno hacer voto o no? Aleluya Ahora es un grande millonario ¿Por qué? Porque compró máquinas Las alquiló la mina Ahí está la mina Aleluya Ahí está la mina Y la mina Le paga pues en dólares Si usted alquila Un microbus Con 40 pasajeros Por cada pasajero Diariamente En dos horarios Que llevas Y traes Vuelves a llevar Y vuelves a traer En cada mes Te pagan Por cada persona Que traslada Mil dólares Al mes Por cada pasajero El carro va lleno Regresa lleno Vuelve a ir lleno Regresa lleno Y sigue queriendo Carlos Por ese caso La mina Yanacocha Creo que Que me ven Aleluya Nosotros no participamos De minas Minas ilegales No, no, no Que otros pastores Lo hagan Es cosa de ellos Nosotros no entramos En ninguna cosa ilegal Que el diablo Nos confunda O quiera acusarnos Que nosotros Hemos lo mismo Engañando a la gente Es cosa del diablo Amén Pero nosotros No hacemos eso Que me ven Aleluya Vamos ahora Levanta su mano Padre Si a tus ojos Comienza así Gloria, gloria, gloria A Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias te damos Señor Bendice los votos Santifícalo Dios mío En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Bendiciones de nuestro corazón Gloria a Dios 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 Ahí está el pan El vino Vamos a orar Después del vino Después de la oración del pan Ya no será pan Si no será el cuerpo Del Señor Jesús Y también tenemos vino Después de la oración del vino Ya no será vino Si no será la sangre del Señor Jesús Amén Aleluya ¿Quién vive? Bendito Gloria al Señor Me quisiera ir a caminar por ahí Pero no puedo Porque estoy haciendo el trabajo A mí me gustaría caminar por ahí Por allá, por allá Por los baños A ver qué está pasando ¿Quién vive? Antes yo era colaborador Como colaborador yo caminaba Diácono no fui Porque Dios Me hizo ungir Antes que sea diácono El pastor de acá El que me juició Me llevó como diácono A mí y a ocho más No, ocho en total Como diáconos Ya Yo era colaborador Y Cuando llegamos a Brasil No nos sugirieron Como diácono Aleluya Y Se pararon Como tres Cuatro pastores Ahí en nuestro lado Y leyeron lo de Pastor Entonces el pastor Antonio Ibero Dijo Pastor Ellos han venido Para ser diácono Ya Eso dice Usted Le dijeron Pero Dios Le ha revelado Al misionero Para que ellos No sean ungidos Como diáconos Sino como pastores Así Y usted Es el que tiene que Corar por ellos Si uno de ellos Se extravía Usted es el culpable Dijeron Le cayó Fue y se sentó Por ahí Todo de mala gana Que me ven Él había llevado A uno solo Para que sea Pastor Pero a ocho Nos había llevado Para ser diáconos Para mí me daba igual Que sea diácono Que sea colaborador Que no sea Ni colaborador Por último Yo hacía Hora de Dios Hacia Hora de Dios Que me ven Desde que me convertí Ya Así que yo no esperaba Nada Pero Dios Lo hace así Porque Él es el que Manda a agujir No el pastor A mí le dice Que no es de los que Corren Ni los que quieren Sino del que Dios Tiene misericordia Pastor no quería Pero Dios Estuvo misericordia En nosotros Yo no sé Los otros siete Cómo estarán Pero Pero yo si estoy aquí Firme Para que me ven Y espero terminar Mi carrera Como dice Pablo Y irme a la vida Eterna Aleluya ¿Quién vive? Cristo Ya vamos ahora San Juan Entonces así He sido ungido Yo Yo no es que Alguien tuvo un sueño ¿No? Si habían sueños Que yo caminaba Unas escaleras De dos en dos O sea No iba como cualquier escalera Nomás Sino que De una escalera Saltaba Al otro peldaño Al otro peldaño Así habían revelaciones Que me ven Vamos a ponerle pie El que le ve Dios es al misionero Al mismo Presidente De la iglesia Dios amor Cuando todavía estaba Pues Normal Como todavía estaba normal Si ya está caída Ya para que le va a revelar Ya no Aleluya ¿Quién vive? Dios Si está caída Te revela el otro Y te dice Vas a ser apóstol Por eso que muchos pastores De ahí ahora son apóstoles Aleluya ¿Quién vive? Dios Y aquí dice Cualquiera que dice ser apóstol Es un mentiroso Apocalipsis capítulo 2 Ahí está ¿Por qué? Porque apóstoles Solamente son 12 No hay más Que viven Pastores Pueden hacer muchísimos Profetas Pueden hacer muchísimos Evangelistas Muchísimos Maestros La palabra De Dios Muchísimos Son ministerios Pero pastorado Este apostolado Es 12 nada más Pues al final Apocalipsis Dice Las columnas Para los 12 Apóstoles Porque no hay 13 Entonces El que lee la Biblia Sabe eso Y cualquiera que sea apóstol Automáticamente Ya sabe que es un mentiroso Yo si alguien me dice Apóstol Yo sé que es un mentiroso Y si trato de sacarlo Del error Lo saco Si quiere Si no No Hablado con padres Que eran pastores Yo utilizaba grandemente Y después por sueños Se convirtieron en apóstolos Y como apóstolos No tienen nada 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 Que me vean Aleluya Si tengas Todo el día Una emisora Nada Que Dios no te confirma Nada Las almas Vienen a su iglesia Señor Porque Dios las trae Así es así Que me vean Usted que se va a bautizar Es porque Dios los trae Lo trae El El domingo 10 de noviembre Bautizo en las aguas Y el día En noviembre Vamos también Vamos a estar en que En el ayuno Y cuando están ayunando Por Israel ahora Levanten la mano Sí Y por qué ayuna Por Israel Dígame Quien le dijo Que ayune El pastor Yo les he dicho Que ayune Aleluya Si usted dice Dios me ha dicho Que ayune Ya Dios le puede decir Que ayune A través del pastor Ya Pero que Ya le haya dicho De repente Alguno O dos Puede directamente Haberle hablado Dios Porque Dios también habla Por si acaso Yo no descarto eso Que Dios le pueda Haber dicho Que ayune Por Israel Que a mí Ven Porque son los dos Del Espíritu Santo Pero yo hablé Que ayunen Por Israel Porque Israel Está en guerra Que va a ganar Va a ganar Que no lo va a sacar Nadie No lo va a sacar Nadie Porque si Así está escrito Y lo que está escrito Escrito está Nadie lo va a sacar Gloria Señor Dios está peleando Por Israel Que de Israel Claro Ten guerra Y soldados Todos Pero Dios les ayuda Y Dios los libra Del enemigo Gloria Señor Que me ven ¿Sabe con cuantos países Están peleando? Con cinco Y a los cinco Los tiene Asustados Ellos están Asustadísimos ¿Por qué están asustados? Porque saben Que Dios Está peleando Por Israel Así es así Pues están asustados Israel no está asustado Tranquilo A pesar de que Lo que han hecho Ya parece Es otro tiempo Que crucificaron a Jesús Pero ahora Se está cumpliendo La escritura La higuera Que va a rebrotar Es la higuera Porque me ven Y nadie la puede cortar Que la quieren cortar Sí Pero nadie la va a poder cortar Que me ven Israel está en guerra Ya Y nosotros vamos a apoyarle En esa guerra Para que Dios Siga ayudándoles Utilice a otros países Que los apoyen Porque también Los están apoyando A otros países A los otros También los apoyan A otros países Por ejemplo Plan se ha dicho Que no le va a apoyar En armas a Israel Entonces ¿A quién le va a apoyar? A los otros Así es así Aleluya O sea Todo eso hay Lo ahora Señor El país de Francia Si Israel Quisiera pelear con Francia Lo derrota Pero Es un ratito Es un ratito Aleluya Porque Israel Pues tiene El armamento Que ustedes Imaginen Un país chiquito El otro El otro disparó Como 400 misiles Y se le acabaron Ya Ya no tiene arma Ya Tiene unos hombres Así todos uniformados Con sus caras pintadas Pero de qué Te va de la cara pintada Si el otro Si el otro tiene A Dios Que vive Aleluya Porque Irán Irán lo ha atacado Ya ha tirado 300 bombas Pero no han caído En ninguna En ningún muerto En Israel No han caído En Israel Simplemente Hay unos aparatos Que los apagan Los apagan Pero los otros No tienen eso Los otros No tienen Esa arma Para apagar Los cohetes Y ahí están fritos Que me ven Aleluya Disparan 400 cohetes Y todos esos 400 cohetes Quedan en el aire En el aire En el aire Y se quedaron sin armas Y Israel Está bien armado Que me ven Tiene armas Como usted Ni se imagina Ya su nombre Pero es que Yo está con él Y nosotros También con nuestro ayuno Dios va a ayudar A Israel Y eso agrada También a Dios Bendito Los que te bendijeren Ayunar por Israel Es bendecir Al pueblo de Israel Que me ven Vamos a orar Levante su Su carnet El que no tiene Carnet de miembro Y va a pasar cena Porque está en comunión Pase aquí adelante Hermanas O hermanos Pase Vamos a orar Y vamos a invitar A William A la toma Comienza así Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Salt Mc Amazing Gracias Padre Gracias Hijo Gracias V transition Gracias Señor En el nombre de su Glorio a Dios Gloria a Dios Glorio a Dios Aleluya 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 Domingo 6, 6, Señor, de misericordia, domingo 6 de octubre de 2024, me dice el pan, el vino, los utensilios, todos, Señor, confirma la bendición para todos, ayúdanos, Señor, para pasar una cena digna, Señor, en el nombre de Jesús, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria, gloria.